gobierno de Estados Unidos y Diosdado Cabello, supuestamente para buscar de alguna forma acercarle la vida a Maduro. ¿Será esto cierto? Vamos a preguntarle a Nick Merevans, analista político con quien tenemos la conversación de inmediato vía telefónica. Nick Merevans, buenos días, gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Saludos, Sergio. Bueno, les comentaba a tu productora que aún es rodando por carretera, así que si se interrumpe, pido disculpas. No te preocupes, más bien, gracias. En relación con el tema que planteas, sí, bueno, lo primero es examinar qué es lo que sucede. Si se filtra la información es porque algo no resultó, Sergio. Es lo primero que hay que analizar. El filtraje de la información generalmente es parte, seguramente tiene que ser parte de una estrategia, al menos de que efectivamente haya sido un escape de información, pero lo que sí tenemos muy claro es que aquí todos están negociando y todos están buscando la manera de salir de Maduro. Uno es en mayor grado y otro en menor grado. Diosdado no debe escapar a este escenario, sin embargo, él se ha preservado en la imagen de ser el que más ha observado lealista ante Maduro, y tal vez lo ha reposicionado como el extremista que genera el contrapeso de las políticas de proceso de negociación, siendo que el presidente de la región aún no tenga su negociación para entregar a Maduro, lo que pone en claro es que todos están negociando y todos están buscando la manera. Sí, hay problemas con la señal enigma, de verdad, qué lástima, porque bueno, finalmente nos pudo atender, está en carretera a algún lugar y pues no pudimos mejorar esa comunicación, me imagino que está complicado. Pero importante que comentaba, entre otras cosas, que si se filtra la información, decía hace rato, Nygmer Evans, que si se filtraba esa información era porque efectivamente pues pudo verse dado como tal esto y que algo salió mal, es lo que decía Nygmer, que algo salió mal.